Para poder entender y dominar todo lo que se refiere a las estructuras comerciales de las LLC vamos a atender este vídeo que es parte de esta serie para que usted entienda a las sociedades de responsabilidad limitada LLC y cómo es la estructura comercial de cada una de estas. Quédese hasta el final del vídeo, dele un me gusta y suscríbase al canal. ¿Qué es la LLC? LLC es una entidad empresarial muy flexible. Esto le da a él o los propietarios la libertad de configurar la gestión y organización del negocio como lo estime conveniente. Algunas compañías de responsabilidad limitada suelen estar estructuradas en base de un servicio profesional específico u organizadas de una manera que aprovechen algunas leyes comerciales interestatales específicas. Existen varios tipos de LLC, aunque la estructura legal de una sociedad de responsabilidad limitada es la misma en todo el país. Cada estado tiene reglas únicas que rigen su funcionamiento. La membresía también varía. Una LLC puede tener un solo miembro o puede tener múltiples miembros. Aquí están las diversas opciones, los diversos tipos de sociedades de responsabilidad limitada. Comenzamos con la primera, sociedad de responsabilidad limitada unipersonal. Tal cual su nombre lo indica, una LLC de un solo miembro es propiedad de una sola persona. Por lo tanto, es muy similar a una empresa unipersonal. El propietario de la empresa está a cargo de las transacciones diarias de la empresa. También es responsable de hacer impuestos y administrar las deudas de la empresa. Una LLC de un solo miembro puede optar por tener identificada como una corporación o no. Si el propietario elige no configurar como una corporación, se clasificará como una entidad excluida. Disregard Entity según la ley. En este caso, la tributación se transmita como un anexo C. La sociedad de responsabilidad limitada unipersonal es el tipo más común de entidades de negocios en Estados Unidos. También es el más asequible y requiere menos papeleo en comparación con otros. La sociedad general de múltiples miembros. Una sociedad de responsabilidad limitada también puede estar formada por varios miembros. En este caso se denomina sociedad general. Y todos estos están a cargo de la operación transacciones diarias. También asumen la responsabilidad de los impuestos, las deudas de la empresa. La toma de decisiones en este tipo de empresa es conjunta. Los miembros tienen voz cuando se compran y se venden activos. Cada miembro deberá pagar impuestos sobre sus respectivos ingresos comerciales. Sociedades con manditarias familiares. En este caso, cuando los miembros de la familia forman una sociedad de responsabilidad limitada, ya sea como una sociedad de responsabilidad limitada de uno solo o de múltiples miembros, la sociedad limitada familiar, los miembros de las mismas familias, unen sus activos para formar la empresa. Por lo tanto, la familia es la dueña del negocio. Pero pueden designar el control a un solo miembro familiar. Tenemos un caso especial, que son las LLC en serie. Este tipo raro de sociedades de responsabilidad limitada, de hecho, solo unos pocos estados en la Unión ofrecen esta opción, de una sociedad de responsabilidad limitada en serie. Una LLC en serie brinda protección de responsabilidad para los miembros en varias series. Cada una de estas series están teóricamente libres de responsabilidades que puedan derribarse de las actividades de otras series. Cada serie se compone de entidades comerciales. La serie puede incluir miembros, administradores, intereses y activos, cada uno con sus deudas, derechos y obligaciones asignadas. Además de Delaware, otros estados ofrecen la LLC en serie, y esto incluye a Nevada, Illinois, Tennessee, Oklahoma, Iowa, Texas y Utah. Cada unidad en serie de la LLC se graba por separado. Las LLC restringidas es otro tipo de compañía de responsabilidad limitada. Es una nueva forma de la LLC que se introdujo en 2009. Actualmente solo está disponible en Nevada. Esto forma una sociedad de responsabilidad limitada y está restringida por las condiciones de estatutos de la sociedad. Por ejemplo, normalmente hay un periodo de espera de 10 años antes de que los miembros de la LLC puedan comenzar a recibir distribuciones comerciales. Esta forma de sociedad de responsabilidad limitada también se crea bajo normas estatales específicas en cuanto a las condiciones de registro. Estas leyes también establecen reglas específicas para la venta de acciones de dicha empresa. También hay regulaciones que describen el poder de voto de los accionistas, entre otras cosas. Pero la característica más importante de esta LLC restringida es que la ley permite una reevaluación del valor de negocio en función de una fórmula específica. Esta fórmula permite reducir el valor de la empresa en función del nuevo valor del mercado. Esto reduce el descuento de la valoración de la empresa. En consecuencia, la empresa devaluada pagará menos impuestos tanto a nivel federal como estatal. La empresa L3C, L3C, una sociedad de responsabilidad limitada de bajo beneficio, también se conoce como L3C. Este es el tipo de entidad comercial LLC y es un puente entre las organizaciones sin fines de lucro y con fines de lucro. Una empresa L3C proporciona una forma de estructura comercial que hace posible que las empresas con fines de lucro, con programas socialmente beneficiosos lleven a cabo misiones benéficas o sociales mientras siguen generando ganancias para sus propietarios. Una empresa L3C normalmente se establece con fines filantrópicos, pero la empresa también disfruta de los mismos beneficios fiscales que las sociedades de responsabilidad limitada convencionales. La idea principal de este tipo de negocios es facilitar que las empresas atraigan inversiones de fundaciones benéficas filantrópicas e inversiones privadas. Los artículos de organización para formar una empresa de este tipo y el prerequisito fiscal reflejan el sistema de la LLC tradicional. Esta estructura comercial solo está disponible en algunos estados. Utah, Vermont, Louisiana, Rhode Island, Wyoming y Maine. Seguidamente anotamos la Sociedad Anónima de Responsabilidad Limitada. Una sociedad de responsabilidad limitada anónima es como cualquier otra sociedad de responsabilidad limitada regular. Sin embargo, ofrece un beneficio adicional de no revelar la información de propiedad de la empresa al público. Esta forma de LLC es particularmente deseable para las empresas que desean realizar negocios con confidencialidad. LLC administrada por miembros o LLC administrada por un gerente. Una de las decisiones centrales de establecer una LLC es determinar cómo se estructurará la administración. Este y otros detalles suelen estar especificados en el acuerdo operativo de la empresa. En términos de gestión, hay dos opciones principales. Las compañías pueden ser una compañía de responsabilidad limitada administrada por un miembro o una LLC administrada por un gerente. En el caso de la compañía de responsabilidad limitada administrada por miembros, la operación diaria de la compañía está a cargo de los propietarios, que son miembros de la empresa. En este caso, cada uno de los socios está autorizado a actuar en nombre de la sociedad. Esta es una estructura más popular para la gestión de una LLC. Para una LLC administrada por un gerente, se designa a una persona como el jefe, el gerente. Él o ella será responsable de las operaciones diarias de la empresa. El administrador o administradores se especificarán en el contrato de funcionamiento de la empresa. Con el consentimiento de todos los propietarios. Si bien los administradores suelen ser designados entre los propietarios de la sociedad de responsabilidad limitada, tienen derechos y responsabilidades diferentes a los demás propietarios. Por ejemplo, los gerentes tendrán más derechos de voto, podrán negociar préstamos en nombre de las empresas y manejar las tareas operativas y los asuntos financieros de la empresa. Los propietarios no administradores de la empresa están libres de todas las obligaciones de operar el negocio. El enfoque gestionado por gestores es el preferido para las empresas con inversores que suelen preferir permanecer como socios silenciosos. Esto le permite cosechar la recompensa de su inversión sin involucrarse directamente en el negocio. El hecho de que sean eliminados del negocio también significa que se vean menos afectados y el negocio se identifica más fácilmente con un organismo separado cuando hay problemas legales. Una LLC nacional o extranjera. Una sociedad de responsabilidad limitada también puede ser nacional o extranjera. Esta categorización se basa en las leyes del estado bajo el cual se forma la empresa y donde opera una compañía extranjera de responsabilidad limitada se forma bajo la ley de un estado, pero hace negocios en otro estado. En este caso, las empresas estarán sujetas a las leyes de ambos estados. Sin embargo, la empresa se beneficiará de las leyes fiscales favorables y de otras leyes en el estado donde se forme. Por ejemplo, en el estado de Delaware es conocido por ser bastante favorable para las empresas. Puede optar por formar una sociedad de responsabilidad limitada en Delaware a pesar de operar en otro estado de la nación. Verificar, determinar, analizar, conocer cómo va a tributar o cómo va a operar su negocio es importante. Por eso le hemos presentado esta serie de alternativas que tienen las LLC. seguiremos hablando todavía en esta serie de videos de la LLC para que usted realmente entienda cómo operan en este país. Suscríbase al canal, dele un me gusta a este video y no se pierda ninguno de nuestros episodios. Muchas gracias. Gracias.